¿Qué es el planteamiento del primer punto de la propuesta? ¿Cómo vamos a financiar? Nos van a regalar la plata. No, en deudas, es que las deudas no se pagan. Hemos presenciado una política de endeudamiento en los últimos años que nos lleva a un déficit del 8%. 80 billones de pesos mal contados. ¿Y cómo disminuimos eso? ¿O es bueno tenerlo? Si es bueno tenerlo, 80 billones de pesos, cada vez nuestra deuda será más cara y otra vez más deuda, cada vez más cara. ¿Qué va a pasar con la economía nacional? No es sostenible, hay momentos en que se quiebra. Y si no nos prestan, ¿por qué dudan que paguemos? ¿Qué va a pasar con las actividades económicas en Colombia o mineras? Entonces, un gobierno responsable tiene que decir la regla básica del endeudamiento es que lo pagas. Un endeudamiento no son sino impuestos futuros. Cuando ven un gobierno endeudarse y endeudarse, sepan que eso significa impuestos futuros. ¿Sobre quién los impuestos futuros? Aquí me desvió un poco de la lidia que llevaba por el primer planteamiento. ¿Sobre quién? Si yo hago estos eventos o participo en estos eventos, cada evento me va diciendo sobre los demás menos sobre nosotros. Sobre los demás menos sobre nosotros. Sobre los demás menos sobre nosotros. A nosotros no. Pues termina cobrándosele los impuestos, como siempre ha sucedido en las últimas décadas, a quienes no hacen estos eventos, sino que salen a las calles. El pueblo. Se llama IVA a la comida. Desde que yo entré al Congreso, siendo un jovencito, tenía 30, bueno, no tan jovencito, pero tenía 30 años, año 90, 91 fue exactamente, 91. Más o menos he visto unas 15, 16 reformas tributarias pasar. En muchas fui ponente, porque era de la Comisión Tercera. Participaba en todas. Escuchaba mi discurso y siempre salía derrotado. Porque siempre las reformas tributarias eran aumente el IVA en la canasta familiar. Aumente el IVA en la canasta familiar. Al principio eso solo afectaba a la clase media. Pero en la medida en que más y más productos se iban introduciendo al IVA, iba afectando a los sectores asalariados, más vulnerables y a los más pobres. ¿Seguimos ese camino? En el país más desigual del mundo. Creemos que eso se puede hacer y que la sociedad no va a reaccionar porque es muda, muerta. Y así ha infinito como los malos economistas. O nos tocó replantear los asuntos de la economía y de la sociedad colombiana y pensar en otros cabidos. Es que no se puede sustentar un endeudamiento como el que hemos tenido y un aumento del déficit sobre el bolsillo de los más pobres. ¿Por qué los vas a tener encima? La crisis social. No necesitan tener a Petro el presidente, se puede ir. Pero la crisis social va a ser de tal magnitud que la economía misma se desbarata. Luego hay que hacer un pacto. ¿Qué es lo que propone la reforma tributaria como pacto? Hacerle caso a los científicos. Y vuelvo al punto en donde iba. ¿En dónde es que saldría la mayor parte de esos recursos que propone la reforma tributaria? Del carbón y del petróleo exportado. Ni siquiera es del conjunto del carbón o del petróleo. Ligado a una especie de especulación. Y es su precio internacional. Entre más se eleve, y solo estamos hablando de las consecuencias de la guerra, más es el impuesto. ¿Eso es justo o injusto? Veamos, un barril del petróleo más o menos en promedio cuesta sacarlo en Colombia 28 dólares el barril. Y puede venderse, dependiendo del precio internacional, en 100 dólares. Hoy. Mañana, quién sabe. Hoy, 100. Si no se pone impuesto a eso, ¿para quién va la ganancia? Entre 28 y 100. O sea, 70 de 100. 70 por ciento. ¿Para quién va la ganancia? Para el concesionario del petróleo. Claro, ustedes podrán decir, no, hay uno público, Ecopetrol, sí. Un semipúblico. Pero es así, matemáticamente. ¿Y por qué? ¿Acaso el petróleo no es propiedad pública? Algunos amigos me van a decir, mira, ahí demostró lo que estábamos diciendo de él. El petróleo es propiedad pública. Todo lo que hay en el suelo, debajo del suelo, en el subsuelo, es público. Es del Estado, es de la nación. No es propiedad privada. Así hay una propiedad privada encima. Eso es lo que dice tanto la Constitución del 86 como la del 91. Ambas. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Concederle a un particular la explotación de su propiedad estatal. Para que saque un usufructo de esa explotación, pero a cambio compensa al Estado con algo que se llama regalías, es la palabra que le dimos, e impuestos. Si el precio internacional del petróleo estuviera por debajo de 28 dólares y en promedio fuera de eso, no estaríamos exportando petróleo. Y estaríamos en unos líos, claro que sí, económicos. Pero si el precio es 100 dólares, porque toda la renta, y esta palabra la subrayo, renta, no como la usamos cotidianamente, renta, es una transferencia de riqueza. No ganada. Que es el principio de la economía política. Es una renta. ¿Quién paga esa renta? Si exportamos el consumidor fuera del país. Los países que nos compran eso. Si vendemos al consumidor en Colombia a precio internacional, el petróleo que es de Colombia, que es lo que hacemos, entonces lo paga el consumidor de gasolinas y otros combustibles dentro de Colombia. Renta, una transferencia de riqueza de los consumidores de gasolina fuera del país o dentro del país. Entonces, digamos, el impuesto lo que está diciendo, y esta es la mayor parte de la reforma tributaria en valor, es de una propiedad del Estado a quienes le hemos concedido la posibilidad de explotación. Si ese precio se eleva, no cualquier momento, sino si se eleva, pagará un porcentaje de esos ingresos que se han elevado al Estado sobre una concesión y una propiedad que es estatal. Es una manera de disminuir nuestro déficit con el menor daño posible para los empresarios de Colombia, para la gente que trabaja en Colombia, para la gente pobre de Colombia. Estamos poniendo un impuesto sobre una actividad sobre una propiedad pública, tratando de capturar parte de la renta hacia el Estado para financiar sus programas y disminuir el déficit fiscal. A mí me parece clave e inteligente esa reforma tributaria. Es mucho más inteligente que decir entonces que le van a poner el IVA al pan o a la comida. Por lo menos esto hace menos daño, incluso desde el punto de vista del cambio climático. Estamos grabando lo que al final tiene que decrecer. Ahora, 6.500 personas se benefician del nuevo puente en el corregimiento San Antonio del Prado de Medellín. La estructura permite el cruce de la quebrada La Limona, conectando a los habitantes de las veredas La Florida y El Vergel. El sector Los Vargas, acompañando a la comunidad, acompañando a la Secretaría de Infraestructura y acompañando a la constructora en la entrega de esta majestuosa obra que hace más de un año, por un movimiento en masa, había dejado incomunicado a esta comunidad. Y la Secretaría de Infraestructura, a través de una urgencia manifiesta, destinó los recursos para que esta obra hoy sea realidad y la comunidad se sienta tranquila y agradecida. Así como todos los líderes del corregimiento San Antonio del Prado, nos sentimos orgullosos y agradecidos por esta gran obra. Más de 4.000 millones de pesos fue la inversión realizada por la Administración Distrital de Medellín para esta obra. Más de 6.500 personas se benefician o ya se están beneficiando del nuevo viaducto que construimos entre las veredas La Florida y El Vergel. Esto en el corregimiento de San Antonio del Prado, casi 100 metros lineales de vía que recuperamos. Recordemos que esto fue producto de la ola invernal en el año 2021, que nos obligó entonces a una declaración de urgencia manifiesta. Hoy podemos decir que terminamos las obras con la mayor calidad, la rigurosidad técnica, tenemos obras de estabilización muy completas que obedecen también a unos cálculos estructurales, a unos estudios y diseños. Y queremos seguir llegando a los corregimientos, a todos los territorios, a las veredas donde realmente necesitan nuestra presencia. Así también estamos en este momento en obra y ya muy próximos a entregar el puente Boquerón Naranjal en el corregimiento de San Cristóbal. También otra obra importante vial, pero en el corregimiento. Siempre queremos que sientan la presencia cercana de la Secretaría de Infraestructura y de la Alcaldía de Medellín en los territorios. Porque así es como queremos construir esa Medellín Futuro y acercar realmente esa presencia institucional. Estoy muy feliz por la reconstrucción que nos hicieron de la carretera. Agradecida a la Alcaldía de Medellín por habernos hecho este trabajo tan espectacular y tan hermoso. Estoy feliz, feliz. Soy usuaria de esta vía, de la vía Los Vargas, en la reconstrucción de esta calle que se había dañado. Estoy feliz, feliz, feliz. Ya saben como quién. Y simplemente tengo que agradecer a la Alcaldía de Medellín porque se me arregló la caminadita. Vivo acá en el sector de Los Vargas. Estoy muy contenta por la finalización de la obra. En verdad estoy muy feliz porque estábamos pasando muchas dificultades, pero de verdad llegó el fin de la obra y estoy súper feliz. Hola, bienvenidos al tercer canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del tercer canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Neki y Davi Plata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.